En noviembre del año pasado se me plantea el tema de Chile, Atacama. Yo no voy a engañar a nadie. En ese momento yo no me lo pensé mucho, porque si me lo pienso mucho digo que no. Pero sí que es cierto que yo ya sé lo que pasé en la Titán y lo que llegué a sufrir. Pues porque yo tengo unas limitaciones y aunque se me vea perfecta, las tengo. Bueno, decidí decir que sí, que lo hacíamos con Santi, con el equipo de Imparables, que eso nos ayudaría más repercusión, además en Sudamérica, en la otra parte del mundo. También por ahí hay casos de la enfermedad de Edén. Para nuestro proyecto de investigación va bien encontrar casos de la enfermedad de Edén. De hecho, tenemos que encontrar casos y sería una forma de dar mucha visibilidad fuera de nuestro país y en la otra parte del mundo. De que me traigo de Atacama sensaciones completamente nuevas. Me traigo de Atacama momentos únicos. A mí Atacama me ha dejado una huella muy grande. A mí Atacama me ha dado mucho que pensar, me ha dado mucho que meditar. Esas noches, esas noches mágicas, salir de la tienda campaña, abrir tu cortina y dar la sensación de que podías coger las estrellas. Eso no me lo va a quitar nadie. O sea, mis retinas no creo que vean imágenes como esas jamás. Pensaba que iba a vivir momentos y situaciones que ya había vivido en la Titan Desert. Yo estuve en una carrera de seis días por etapas y, sin embargo, han sido sensaciones muy dispares, muy distintas. La Titan Desert sí que es cierto que yo me enfrenté a un reto que yo no tenía ni idea de nada. De hecho, no sabía ni lo que era una línea de salida de meta. No tenía control de ningún tipo de nada. Iba totalmente a la aventura. Y Atacama sí que ya sabía lo que era. Entonces, eso es una gran diferencia personalmente y sentimentalmente. Porque de encontrarte en una etapa de 100 kilómetros que no sabes lo que hay y tener que superarla, y tener que sufrirla, y tener que lamentarla, y luego encontrarte allí entre tanta gente ciclista que tú no eres de ese ramo, que acabas de aparecer en ese mundo por casualidad y por lo que es, a ir a Atacama a conciencia. Las comparaciones nunca son buenas porque no se debe comparar nada, porque cada cosa tiene su momento y cada cosa tiene su historia. Pero sí que es cierto que Atacama me ha servido, o quizá yo le he sacado más provecho a estar allí a 12.000 kilómetros de mi casa. Ha sido complicado porque mi vida es súper complicada. Hospitales, entrenos, los niños, casa. No es fácil compaginar todo eso. No es nada fácil. Y estar allí de golpe solo por y para la carrera. He tenido mucho tiempo para pensar, para desconectar, desconectar de muchísimos momentos. Me ha dado mucho que recapacitar y que pensar. Yo me preparo para Atacama para hacer una carrera en bicicleta. Yo me preparo para hacer etapas de 10 horas en bicicleta y 9 y 8. Pero yo jamás me preparo para hacer maratones. Yo, la etapa que yo casi muero, literalmente, andé lo que no está escrito. Las chicas, las chicas en la etapa 1 me querían ayudar, imposible, inviable poner las gomas. Poníamos las gomas y en menos de un kilómetro teníamos que soltarlas. Recuerdo perfectamente a Sandra Santáñez diciendo, pero ¿qué es esto? Es que no te podemos ni ayudar. Qué impotencia, ¿no? Pues esa impotencia nos llevó a un punto de desesperación. Pero en equipo. ¿Vale? En equipo. O sea, estábamos completamente unidas y las tres sabíamos que había un problema. Que es que ellas dos iban a ayudar a Eva, pero es que a Eva no se le podía ayudar porque el terreno no lo permitía. La verdad es que para mí la carrera no ha sido dura, ha sido lo siguiente. Pero he tenido una contrapartida en Atacama, que ha sido el apoyo que he recibido. A pesar de estar a 12.000 kilómetros de mi gente, de mi casa, de mi gente más cercana, pues tengo la suerte de tener allí en Atacama a Nuria Sánchez. Nuria no es una amiga mía de antes ni de nada. Es una persona colaboradora de Asden. Es una persona que me vio en una televisión, me envió un mail, se hizo socia. A partir de ahí me dijo que tenía tiempo libre, que podía echar un cable. Y nos está ayudando realmente. De ahí viene nuestra amistad. Entonces, ella viene a Chile para acompañarme. Es la persona que me ayuda a coordinar eventos de Asden. Y de golpe está allí conmigo. Acompañado de que la organización, si tuviera que darle una calificación, no habría, porque se superaría más del 10. La organización estuvo pendiente de mí en todo momento. Cristóbal, el médico, brutal. De hecho, ahora que estoy en España, ya he recibido mail preguntándome cómo sigo, cómo estoy. Y la verdad es que ese sentimiento, ese respaldo del equipo, de tu equipo, de las personas, los corredores, todos los corredores al día siguiente, todos, no faltó ni uno. Todos se dirigieron a mí cuando me trajeron del hospital. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Eva? ¿Cómo te encuentras? El apoyo fue unánime de chilenos, argentinos, españoles, de toda la gente que había allí. Con lo cual, sentirme sola, no me sentí en ningún momento. Muy bonito. Muy duro. Muy bonito. Pero a veces, estas cosas van bien, ¿no? Porque la vida es compleja. A veces te propones algo en tu vida y no sale como tú quieres, ¿no? Pues realmente quizás no me ha pasado a mí. Me he planteado hacer una historia y no ha salido como yo he querido. Ojo, no ha salido como yo he querido la carrera. De seis etapas he podido hacer cuatro solo. Pero el objetivo al que yo iba a Atacama lo he cumplido. Porque esto me ha llevado a dar más visibilidad a Asdent y a la enfermedad de Aden en Sudamérica. De hecho, tenemos un correo de un papá de Costa Rica que me ha visto haciendo la carrera y que su hijo tiene la enfermedad de Aden. Ya hemos ganado. Ya tenemos localizado un Aden más fuera de nuestro ámbito. Eso me ha llevado a un éxito rotundo en lo que yo me proponía. Evidentemente no soy finisher. De seis días he pedaleado cuatro. Pero esos cuatro, para mí, para mi estado, para lo que yo hago, me siento súper ganadora de la épica Gash Atacama. Me siento épica. Siento que he hecho algo que mi cuerpo lo ha llevado al límite. Y las situaciones límites las encuentras cuando haces algo por encima de tus posibilidades. Y aunque vaya hecho solo cuatro días, han estado por encima de mis posibilidades. Con lo cual, al margen del finisher o no, el objetivo de Atacama para Aden ha estado más que cubierto.